Con la intención de mejorar y capacitar a los cuerpos de emergencias rápidas, fuerzas armadas y agencias gubernamentales, se realiza el ejercicio multinacional Trade Wins 2022 para el cual estarán participando las Armadas de Estados Unidos, Canadá, Reino de los Países Bajos, Francia y México. Con esto se piensa intensificar las acciones de acercamiento y ayuda a las poblaciones que más lo necesiten, tanto de manera interna como en ayuda a otros países, en caso de siniestros naturales, con asistencia humanitaria y de todo tipo. El curso y ejercicio está diseñado para salvar vidas, aliviar sufrimiento, mantener y proteger la dignidad humana en situación de emergencia o desastre. Con diversas actividades y ejercicios, los elementos recibirán la instrucción desde este lunes hasta el próximo 13 de mayo. De entre los ejercicios de planeación destacan la simulación del impacto de un huracán categoría 5 que genera daños estructurales severos, por lo que un edificio de Playa del Carmen está a punto de colapsar. Con imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.